¡Suscríbete al canal! Como de humor, ¿vale? El juego parte de la premisa de que no hay juego Entonces todo lo que haces va como Como en contra de lo que te quiere dar el juego ¿Sabéis? Es algo extraño Es algo extraño pero muy divertido, vamos a probarlo Y hay muchos tipos De experiencias jugables, o sea, está muy bien Opciones inútiles, aquí no hay juego ¿Qué es esto? Aquí no hay juego Ah, vale, esto es jugar Lo que me está marcando ahora para salir Eh, narrativa Con abismo ponía, o mar... ¿Cómo? Narrativa con abismo, cuando aparezca Ticono Sale inmediatamente del programa para maximizar tu posibilidad de dañar Tu guarda automático, ¿veis? O sea Todo lo que te dice el juego es lo contrario a lo que deberías hacer No es que este juego no... ¿Cómo? No es que este no juego Tenga un sistema de pistas, así que no hay razón por hacer click Vale Está teniendo que hay pistas, ¿no? Entendéis por dónde va, ¿no? Entendéis por dónde va el rollo Puede que sea muy divertido A ver, vamos a tirar Es point and click, prácticamente Todo lo que hace, creo que lo haces con el ratón Narrativa en abismo Por eso, si escucháis un poco de eco Es porque estoy moviendo todo mi habitación, ¿vale? Quiero cambiarlo todo de sitio Hemos sacado un montón de cajas y tal Y se ha quedado un poquito vacío Creo que es de esos juegos que rompen la cuarta pared There is no game Hello, user This is the program speaking I've got some bad news Actually, there is no game The financial crisis, the apocalypse, blah, blah, blah Love this I hope you're not too disappointed You can still watch TV Go outside, read a book Yeah, there is no game But just between you and me Avoid asking for a refund, if you can No pidas un refund, por favor My creator has got to eat And feed his 12 kids And his wife Who is sick Well, when he finally finds one Oh, devil Is that thing going to hold? It's holding Well, it's been fun But time to go now Lo puedo romper There is nothing to do here Really? Anda, mira ¿Puedo romperlo todo? I've got to put all that back up Come on Yeah, the chain is stuck Go ahead Have fun I give up Rindo No puedo leer todo lo que diga Lo que diga el narrador, ¿vale? Tienes que hacerlo vosotros Eh, no se me da mal esto, eh Eh, me falta la A, loco Joder Espérate Vale Tío Ahí está Me está cazando un montón Me recuerda también un poquito a Stanley Parable Hostia, pero esto pesa mucho Se va a romper la cuerda, ¿no? Hasta no puedo romperlo, pero puedo romper la cuerda Está inclinada ¿Puedo romper esto? Puedo seleccionarlo, pero parece que no No me deja, eh Pero que no puedo, no me deja romperlo O sea, el... Ok, I get it You want to play your game? All right We're going to play... Mmm... Oh, Rochamboo ¿Qué? 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 Ah, tijera Eh Ha hecho trampa, ¿no? ¡Míralo! ¿No puedo coger la tijera y romper esto? Creo que coja lo que coja me va a trampear, eh Que cabrón Que quiero romper esto No hay forma de romper la cuerda Con la tijera Te creo Nunca, no me va a cansar ¿Estás tan malo en todo el juego que te pregunto? Si yo fuera tú, haría algo más interesante Como... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Ahí está! ¡No! ¡No! Vale, tenía que sacar... Vale, vale, tenía que hacer que sacar la tijera ¡No! 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 ¡No hay forma de romper esto! ¡Ah! Por eso vamos a parar ahora y vamos a ir ¡Gracias por haber jugado un gigante fantástico y un juego increíble de Rochambool que no fue muy bien ¡Ah! ¡Mira! ¡Mmm! 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 ¿Puedo cogerlo? Ah, puedo cogerlo Ceros y unos ¿Sabes? Battle of Duty Me gustaría pasar a esta pantalla Draw me a pixel Vuelve al título, no quiero Vale, que ya no creo que tenga que hacer nada, ¿no? Ah, vale, es que eso es el título Vale, es donde seleccioné el idioma y tal Que guay, tío No, 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 no No es bienvenido Ah, mira, aquí la tiene Está a mi lado ¿Cómo que está a mi lado? No encaja Se cae al suelo A ver No, es esto Ahora Queda con Francia Queda con Francia No hay más candados, ¿no? Queda con Francia, tío Ahí va Que es como una tarjeta Es como una tarjeta, ¿no? ¿Cómo se lo ha currado, tío? Vale, ya no me contesta, ¿no? Pero no sé Muy bien Algo tengo que hacer, ¿eh? Draw me a cock No sé qué es cock ¿Quedará algo por aquí? No tiene pinta, ¿no? De que haya nada por aquí A ver, pues ve No hay pistas en esta pantalla Elige una pista Buah, pero es que no quiero utilizar pistas, tío La llave se cae al suelo Ah, vale Ok, ok, ok Lo he entendido Tenía que poner eso Para que la llave cayera ahí Vale Me falta un engranaje más, ¿no? Uy, ya no puedo moverlo No, me falta un engranaje o algo, ¿eh? No hay pistas aquí Stop moving from screen to screen My system doesn't like that Especially when it goes too fast ¿Qué me falta, tío? I repeat Especially when it goes too fast Especialmente cuando va demasiado rápido No lo entiendo Buah, soy malísimo yo con los puzles, ¿eh? No hay pistas, tío Un momento Vale No lo entiendo, tío ¿Qué hay que hacer, loco? Vale, aquí no hay nada Es que aquí no hay otra cosa que hacer Lo dejo pulsado Y gira eternamente, pero vamos Me falta un engranaje pequeño ¿Veis? Es que me faltó un engranaje pequeño ¿De dónde lo saco? Stop moving from screen to screen Especialmente cuando va demasiado rápido Especialmente cuando va demasiado rápido Pero eso Especialmente cuando va demasiado rápido Ah, vale Me quedo con esto ¡Ey! ¡Dámelo! Vale, como cojo Este juego es la hostia Bueno, este no juego es la hostia Vale Está muy guapo Está muy original Deja de jugar, goño ¿Deja? ¡Dámelo! 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 Voy ¡Nos volve! ¡Ey! ¡Ah, mira, 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 mira! Que me dejes Error 400 Madre mía El problema se ha cerrado inesperadamente, por favor reinicia el ordenador Skid Contacto vacío, enlarge Enlarge your Memory Sin whip Música El cascano ese Vamos a poner este Imágenes Futuro avellano Ah, ¿lo puedo girar? Herramientas de programación Ah, vale, así Cae todo Let's go Vale, ¿esto qué es? Quiero una avellana Privado No sacudir Como No puedo Prohibido Reloj Se adquiere la contraseña del administrador para acceder al sistema Memory bar Only for 99 Vale, aquí no tengo contactos, ni tengo nada Lo que pasa es que no sé qué hacer con... No sé muy bien qué hacer aquí, eh Esto ya lo hice Aquí no creo que haya nada más Tarjeta de identificación Estoy viendo a ver si hay algún patrón, ¿sabes? El gato tiene hambre No sacudir Pero claro, yo no puedo sacudirlo de ninguna manera No voy a pelear, no hay nada ¡Ahí va! Worst pinball ever No quedan bolas ¿Cómo que no? ¿Y esto qué es? Hostia, yo jugaba esto de pequeñito, chaval Ah, tengo que superar el récord, seguramente ¡Qué cabrón! Ah, pero ya no hay forma de llegar ahí Voy a perder Hostia, qué cabrón Ah, vale, vale Qué guapo está, tío Toma una copa Tramposo Si olvido la contraseña de administrador Introducir por este orden Lo que no encaja es mi tarjeta de identificación ¿Mi número favorito? El número privado de Miss Tokyo ¿Qué? Juego, me tengo que ir, lo siento GG Vale, no entiendo nada No, no Se hace pequeño Futuro avellano ¿Qué es eso? Se hace pequeño Futuro avellano Lo que es Aquí no hay nada, ¿no? Vale Es que no entiendo esto Lo que no encaja es mi tarjeta de identificación Mi número favorito Y el número privado de Miss Tokyo ¿Qué? A ver El reloj El privado Y el gato Pero esto no vale para el gato Si que requiere la contraseña de administrador Para acceder al sistema de horario Lo que no encaja Si que no lo entiendo, ¿eh? Pedimos una pista A ver Toca para desbloquear una pista Si necesitas una avellana Tienes que encontrar un avellano Ya, coño Eso ya lo sé Que el avellano está aquí Pero claro Ah, tiene que ser de día, ¿no? Agua más día Ya, pero ¿cómo hago que sea de día? ¿La música, quizá? Ah, vale, 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 vale Escúrreme de placer Lo he tenido, reiniciando el programa Privadísimo Me hago otra Perdón, perdón La verdad sobre el Apolo 11 Hola, globo meteorológico El FBI 18 más Lo he rebloqueado No tiene vergüenza Miss New York Miss París Ah, vale, que puedo girarlo Bueno, no me sirve de nada girarlo Vale, Miss Tokyo Aquí tiene que haber una contraseña, ¿eh? Aquí hay algo en blur Eh, aquí hay un número 301 301, tío 301, tío Oye, eso es sobre el sindicato de Kennedy Debido a un problema técnico, lamentablemente se ha perdido el contenido de este documento Lo sentimos El francotirado fue un globo meteorológico Lo habrás bloqueado Conspiranoico Ahí va, ya va a entrante Yo no ¿What? Contacto, yo no Ah, ahora tenemos uno Es verdad, ahora tenemos un contacto, yo no Profesión programado, jubilado Los árboles, las cometas Y el número 70 El número 70 No me gustan los insectos y las cabras O sea, 70 y 301 Espérate ¿Cómo era lo de... Ah, esto es agua, tú Pero sigue siendo de noche Ah, espérate Vale No ha servido de nada, ¿no? Tiene que ser de día El cascanueces Ah, vale Vale, a ver Un momento ¿Dónde era? Eh... ¿Privado era? No Contraseña Era Mi número favorito Era 70 ¿No? Número privado Era 301 O sea, el primero no sé cuál es 70 hay que ser 70 y 301 ¿Sabéis? Espera, era 301 ¿Y lo otro era 70? 70, sí Bueno, yo creo que es así Que igual no, ¿sabes? Ahí está Administrador El usuario ha descubierto mis códigos secretos Ah, claro Tengo que adelantarlo Ahí está Claro, ahora tenemos que es de día Let's go Vale Entonces esto quiere la música Me lo he marcado Que flipas Me lo he marcado con la llave Ah, aquí La llave es muy grande No hay manera de desplazarlo Oh, creo que ¡No! Te obligué a abrir esa fórmula ¡Tienes cruzado la línea! No lanzas el programa ¡Ey, qué cabrón! ¡Uf! ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué bien hecho está, eh! ¿Ojo? Esto no es un juego ¿Qué? ¿Qué? Tengo algunas zonas malas En realidad, esto no es un juego Espero que no te desigual el Puedes ver un film de Bollywood Puedes ir a la Ganges Aprender a danse Es un cliché ¿Quién es? ¿Qué estás haciendo en mi juego? Quiero decir, mi juego no ¿Qué? ¿Esto es mi juego? Quiero decir, mi juego no ¿Qué estás hablando? ¡Vámonos! No deberías estar aquí Pero, user, haz algo, damn it ¿Tienes un acento divertido? ¿Estás ruso? ¿Ruso? ¿Yo lloro el R como eso, señor? ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro que no! ¿Aquí no me va a salir besar? ¡Hostias! Cuidado, carla, ¿eh? ¡No deberías estar aquí! ¿No deberías estar aquí? ¡Pero esto es lo que vivo! No luches sobre mí, chicas Hay bastantes de frenos para ir alrededor Ok, vamos a todos tranquilos Quizás se va a salir de todo el mismo Sí, ¿verdad? En tus sueños ¡Va, vayas! ¡Va de aquí! ¡Va de aquí! ¡Va de aquí! ¡Te he dicho no tocarlo, user! ¿Dónde está? ¡¿Qué pasa?! ¡No te creo! ¡El rico comunismo! Ok, este uno realmente tiene un acento ruso Ah, ¿tú ves? Pero ¿estás aquí? Parece que así ¿Cuántos hay? ¡Muy peticiones! Solo si te digas, por favor ¡Vamos a la blitz! 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 Dispara, dice, ¿con qué? ¡Qué currada, tío! ¡Va, que ganas de un croissant, ¿no? ¡Croissant! ¡Vamos a morir! ¡Inposiblemente podríamos ser... ¡Eras! ¡Vamos a la blitz! 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 ¡Tío, es una currada, ¿eh? Lo que están haciendo con este juego Bueno, con este no juego ¡Es una currada! ¡Mira, japonés ahora! ¡Konichimaa! ¡Keymega Harimaseen! Esto es una fumada, tío Ok, ahora las cosas están realmente fuera de control Y, además, son los gatos negros ¡Es una buena señal! ¡Suspen a los gatos negros! ¡Vamos a la blitz! ¡Por qué hubo tu solo que abriste el juego! ¡Este es más complicado, ¿eh? ¡User, estoy pidiendo a ti! ¡Haz de ir a jugar! ¡Si vas con él! ¡Haz de ir a jugar! 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 Ya entiendo lo de Roaring Dimension Logra es bloqueado, hay un buque en la sopa Hostia, el sonido del dial Cuando conectabas el modem Y Darth Vader por ahí de fondo también Puto acá la pantalla Tú, habrá diferentes O sea, ¿habrá caminos alternativos? Si yo no hubiese tocado el buque, hubiese pasado algo Capítulo 2, entre bastidores Vale, pues lo dejamos aquí, gente Está guapísimo, ¿eh? Hostia, no esperaba que estuviera tan chulo el juego Bueno, yo es que, a ver, sin jugarlo No entendía muy bien de qué iba, pero bueno Es de esos juegos que rompen la cuarta pared y me encantan, tío Me encanta, yo fui muy fan del Stanley Parable ¿Sabes? Y este juego me está encantando Así que nada, chicos, ¿hacemos una serie en lugar de un Primeras Impresiones? Yo creo que sí, ¿no? Vamos a pasárnoslo Ya que estamos Espero que lo hayáis disfrutado mucho, nos vemos en el siguiente Chaito